Tras vivir un periodo de altas temperaturas en las que confluyeron algunos frentes fríos, es ahora en que de nueva cuenta se presentan cambios en las condiciones climatológicas, presentándose las primeras lluvias como parte de lo que será la próxima temporada de tormentas y huracanes, lo que genera inestabilidad en el ambiente, predominando bajas temperaturas, sobre todo durante las noches y madrugadas, mientras que el resto del día seguirán presentándose condiciones inestables. Así lo expuso Octavio Salazar Olupeza, coordinador del Subcento C5. Bueno, lo que hemos notado en estos días es que ha habido una leve baja de temperatura, incluso tuvimos algo de viento, vientos fuertes ayer, esto debido a entrada de humedad, y bueno, los cambios que ya se están dando a partir de esta temporada que está terminando, que es la de frentes fríos, y bueno, en espera de la temporada de ondas tropicales que inicia ya en el próximo mes ya de mayo, para nuestra región del Atlántico empezará el 31 de mayo, y para la zona del Pacífico el 15 de mayo, como lo marca el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales. Para esta semana, bueno, esperamos nublados por las tardes, una baja de temperatura leve, estamos hablando de que no va a ir más allá de los 10 grados, salvo que si tuviéramos llovizna ligera, que puede ser el caso de estos días que tuviéramos algún chipichipi, como aquí lo conocemos, que es la lluvia muy ligera, pues estaría dando una sensación térmica, tal vez de 8 grados, eso es muy temprano o ya en las noches. Según comentó, de acuerdo al primer pronóstico que ha sido publicado, se espera que la próxima temporada de lluvias sea por debajo del promedio de lo que se ha venido dando en los últimos años, donde en el caso de los huracanes podrían esperarse cuatro fenómenos, sin embargo, habrá que esperar los siguientes pronósticos que definirán dicha temporada. Vamos a esperar el siguiente pronóstico que es para junio, que es cuando ya estaría empezando la temporada de ciclones tropicales para el Atlántico y esperamos que no varíe mucho, ojalá, estamos en espera de que también los pronósticos nos indiquen una temporada baja en cuestión de fenómenos por debajo del promedio. El promedio se había manejado entre 11 y 9 y bueno, ahorita nos está indicando cuatro fenómenos de categoría de huracanes y probablemente 15 en cuestión de fenómenos que puede ser una depresión tropical, una onda, bueno, desde la onda tropical, depresión tropical y tormenta tropical, que sería lo que año con año estamos pendientes con esta temporada de lluvias. Mientras tanto pidió a la población estar en alerta ante las condiciones que podrían presentarse durante los próximos días, adelantando que el próximo domingo podría haber lluvias fuertes que podrían estar afectando esta región, recomendando ante todo liberar las coladeras de basura para de este modo evitar encharcamientos e inundaciones. Bueno, lo que pudiéramos tener ahorita cercano en lluvias es para el próximo domingo, probablemente pudiéramos tener lluvias, todavía está muy lejano, los pronósticos más cercanos son a partir de las 72 horas. Ahorita estamos previendo que para el próximo domingo tengamos una lluvia acumulada de 20 milímetros, que esto es un aguacero fuerte por la tarde probablemente, pero bueno, en espera de que el viernes se pueda corroborar si este pronóstico sigue. En cuestión de prevención, bueno, los cuerpos de protección civil de la región, tanto municipales como del Estado, pues ya están tomando precaución en cuanto a tener habilitados lugares, por si fuera el caso, para un refugio temporal, si fuera el caso. Y también la situación con los servicios públicos, siempre es importante que no haya basura en las calles, porque eso nos lleva a que haya inundaciones o se haya taponamientos en alcantarillas, que cada vez es más común. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.